Se abre la sesión. Tiene la palabra don Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de San Manca. Majestad, Presidente de la Junta de Castilla y León, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Rector de la Universidad de Salamanca, autoridades, señoras y señores, Señora, bienvenida a Salamanca. Esta es su casa y su visita, no por repetida, deja de ser una gran noticia para esta ciudad. Gracias por su cercanía, por estar siempre al lado de las personas de Salamanca, en especial de quienes más lo necesitan. Su presencia por segundo año consecutivo en esta inauguración consolida a nuestra ciudad como espacio privilegiado para la reflexión, el debate, para los encuentros y saberes. Porque este simposio sitúa a Salamanca a la vanguardia y como referencia nacional e internacional para difundir los avances en la investigación del Alzheimer. Y este centro es un orgullo para las personas de Salamanca por la labor tan importante que prestan en la asistencia sanitaria y social en beneficio de los pacientes actuales y futuros y también de sus familias. Las personas con nombres y apellidos, las caras humanas que más allá de las cifras reciben diariamente la solidaridad y la entrega de investigadores, cuidadores y voluntarios. Salamanca es cuna del conocimiento, capital europea de la cultura, patrimonio de la humanidad, pero sobre todo nos llena de orgullo ser una ciudad solidaria. Y mi compromiso es que esté el Ayuntamiento a la altura de la solidaridad de las personas de Salamanca. Como se demostró con la construcción de este centro sobre terrenos municipales, porque las instituciones estamos al servicio de las personas que son las que tienen que inspirar la política. Una ciudad histórica, pero además una ciudad solidaria que tiene que ser necesariamente una ciudad con memoria. Memoria para no olvidar que en tiempos de dificultades, las dificultades son aún mayores para los que requieren una ayuda personal y continuada. Memoria para recordar la importancia de la coordinación y para aprovechar mejor los recursos de los profesionales sanitarios y los servicios sociales. Y estoy hablando junto a la ministra del Gobierno de España, que se ha comprometido con los enfermos del Alzheimer, al igual que con sus familias, a sumar todos los esfuerzos posibles en la lucha contra la enfermedad. Y junto al presidente regional, que considera prioritarios los servicios sociales, hasta el punto que Castilla y León es un ejemplo nacional en atención a las personas dependientes y con demencias. Y Salamanca también tiene memoria para hacer visible lo invisible y sensibilizar a la población sobre el alcance y la realidad del Alzheimer. Una ciudad con memoria como es Salamanca, tiene que ser una ciudad agradecida con quienes nos apoyan y quienes siempre están a nuestro lado. Como el apoyo de la corona que siempre nos ha beneficiado a lo largo de los siglos y muy especialmente en estos últimos años. Tanto en los grandes acontecimientos como en los pequeños detalles. La Casa Real nos ha apoyado tanto que ya forma parte de nuestro paisaje urbano y de nuestro patrimonio inmaterial. Desde nuestro espacio más vivido, la Plaza Mayor, que recuerda que fue el primero de los Borbones, Felipe V, quien autorizó su construcción, así como el medallón de sus majestades, los reyes, que allí nos honran a todos. Hasta el activo para esta ciudad de cultura y para su universidad, que cada año supone unir nuestro nombre al premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Majestad, muchas gracias por seguir apoyando a esta ciudad y por hacer de lo excepcional una costumbre. Gracias por recordarnos la importancia de construir una sociedad más justa desde el servicio y la atención a las personas que más necesitan de nuestra ayuda. Muchas gracias. Tiene la palabra don Daniel Hernández, lector magnífico de la Universidad de Salamanca. Majestad, señor presidente de la Junta de Castilla y León, señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, señor alcalde de la ciudad de Salamanca, distinguidas autoridades que nos acompañan hoy, señoras y señores. Para mí hoy es un extraordinario placer participar en este acto desde la Universidad de Salamanca, que se ha distinguido siempre por haber trabajado, por haber investigado y también en colaboración con este centro en enfermedades y en dolencias relacionadas con el envejecimiento. Porque este proceso global del envejecimiento, que ciertamente no deja de ser socialmente una consecuencia del aumento progresivo de la esperanza de vida y también de la reducción de las tasas de natalidad, todo esto está provocando una alteración de las pirámides poblacionales, del que ya en este momento se derivan consecuencias muy importantes, tanto desde el punto de vista social como también desde el punto de vista económico. Los escenarios futuros prevenen un aumento de la franja de población de personas mayores de 65 años, tanto a nivel mundial. Más de 2.000 millones de personas superará esa edad en el año 2050, como en el caso de España y de Europa, donde se alcanzarán porcentajes superiores al 30%. Eso muestra la enorme magnitud del problema y por eso es imprescindible trabajar para que esa longevidad sea disfrutada con más salud y con una buena calidad de vida de la población. El envejecimiento es un problema multifactorial, polifacético. Por un lado existen múltiples factores que determinan y condicionan el envejecimiento. Por otro, hay muchos ámbitos biomédicos, sociales, psicológicos, económicos, en los que el envejecimiento produce efectos. Esta complejidad nos lleva al convencimiento de que se necesita un abordaje multidisciplinar en la búsqueda de la resolución de los problemas, de modo que podamos trabajar de manera coordinada y rápida y que podamos, además, contribuir al desarrollo de nuevos campos de investigación y al incremento del conocimiento y la innovación. La comunidad universitaria es, sin duda, un lugar ideal para la puesta en marcha de estas acciones, ya que atesora esa multidisciplinariedad y es capaz de desarrollar su gran potencial para la identificación y desarrollo de respuestas adecuadas a una sociedad que, necesariamente, por los cambios que ya he señalado, será diferente. Por ello, estamos llevando a cabo un amplio conjunto de acciones formativas, como precisamente este simposio internacional, porque estamos convencidos de que esta nueva realidad demográfica requerirá de profesionales especializados que puedan comprender, desde sus respectivas áreas de conocimiento, el envejecimiento de un modo global y, por ello, estamos impulsando y lo haremos de un modo más específico nuevos perfiles profesionales. La iniciativa está siendo protagonizada por nuestra Fundación General, que ha identificado entre sus líneas del trabajo el envejecimiento y que, a través del proyecto Espacio Transfronterizo sobre el Envejecimiento, ha aprobado en el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, un programa de la Unión Europea, lidera un proyecto en que participan dos asociaciones especializadas en diversas problemáticas vinculadas al envejecimiento, ubicadas en las regiones portuguesas de la Beire Interior y de la Algarve, y que cuenta, además, con el apoyo e impulso fundamental de la Fundación Reina Sofía y del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y de otras demencias en el que nos encontramos que depende, como todos ustedes saben, del inserso al fin del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un espléndido centro del que todos podemos sentirnos muy orgullosos, un espléndido centro que es, querida ministra, uno de los mejores centros de los que puede presumir su ministerio. Quiero aprovechar para confirmar que desde el proyecto seguiremos promoviendo la investigación para favorecer una mejor calidad de vida para las personas mayores y mantendremos y potenciaremos el encuentro de investigadores en los ámbitos psicosocial y psicosanitario, consolidando con su celebración una cita anual donde conocer y reconocer el esfuerzo que realizan los investigadores y los centros de investigación nacionales e internacionales. Y es también para nosotros una satisfacción anunciar que el próximo mes presentaremos la versión portuguesa del Centro Virtual sobre el Envejecimiento, que en su versión española supera ya los 100.000 usuarios. Por último, quisiera resaltar que el reto que tenemos ante nosotros es de máxima prioridad y nos señala a todos. Demandará de nosotros el máximo de colaboración y de cooperación. Precisará de nuevos modelos de atención y de prestación de servicios que para problemáticas como la que hoy tratamos, la enfermedad de Alzheimer, requerirá de respuestas socialmente integradas desde la solidaridad, inevitablemente, que tiene que estar presente. No me queda más que agradecer a su majestad, su constante y activo apoyo que nos permite una vez más reforzar nuestra motivación y compromiso ante una realidad social que demanda lo mejor de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Magestad, presidente de la Junta de Castilla y León, presidenta de las Cortes, alcalde de Salamanca, rector de la Universidad de Salamanca, autoridades, señoras y señores. Es una gran satisfacción para mí participar en la inauguración de la segunda edición del Simposio Internacional sobre Avances en la Investigación Sociosanitaria en la Enfermedad de Alzheimer. Su celebración supone el privilegio de haber reunido un año más en nuestro país a los principales expertos en la investigación y tratamiento de esta enfermedad en su perspectiva tanto sanitaria como social. Su análisis de la situación internacional en el tratamiento de esta enfermedad, su visión de las perspectivas de futuro, así como la práctica en sus respectivos países, contribuirán a enriquecer nuestro conocimiento y alcanzar nuevos y mejores métodos de diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Señoras y señores, este encuentro no hubiera sido posible sin la voluntad y el impulso del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Alzheimer y otras demencias y de la Fundación Reina Sofía. A ellos me gustaría agradecerles especialmente su esfuerzo y dedicación a esta tarea. Majestad, su presencia por segundo año pone nuevamente de manifiesto el compromiso de la Casa Real y el suyo propio con el bienestar de los ciudadanos, de forma concreta con aquellos que perdida su memoria nos dejan en una lenta y dolorosa despedida. Su compromiso se materializa en el buen hacer de su fundación, siempre dispuesta a impulsar la investigación, las redes de expertos, así como programas de ámbito estatal para el abordaje de esta enfermedad y las problemáticas asociadas a ella. Este seminario tampoco hubiera sido posible sin la colaboración de la Universidad de Salamanca y de esta preciosa ciudad patrimonio de la humanidad que nos abre de nuevo sus puertas. Es por tanto un deber y en este caso un honor agradecer tanto a su alcalde como a sus vecinos y también al rector de la universidad la hospitalidad con la que siempre nos reciben. Y gracias al presidente de la Junta por su presencia y por su apoyo permanente y sobre todo por convertir las políticas sociales en la seña de identidad de todas las actuaciones de su gobierno. Señoras y señores, afortunadamente cada vez vivimos más años. Los avances en medicina, en prevención y en mejora de la calidad de vida permitirán que continuemos ganando tiempo al tiempo en las próximas décadas. Como decía el rector, en el 2005 cerca del 35% de los europeos tendrán más de 65 años y en 2050 alrededor del 37% de los españoles seremos mayores de esa edad. Sin duda, vivir más años es una buena noticia. Un éxito de nuestros sistemas de protección social y también de nuestros sistemas de salud. Pero también nos plantea nuevos desafíos. Como saben, el Alzheimer es una enfermedad ligada a la edad, aunque no es exclusiva de las personas mayores. Se ha convertido además en un gran problema de salud en el mundo. En España es la demencia más frecuente. Representa casi el 65% de los casos diagnosticados y se estima que entre 500.000 y 800.000 personas la padecen. Tiene además un alto impacto social al limitar la capacidad de los enfermos y también tiene consecuencias en las familias, especialmente para las personas encargadas de su cuidado. Esto hace que requieran de una especial atención, tanto desde el punto de vista sanitario como también desde el punto de vista social. Conscientes de ello y de los retos derivados de los cambios demográficos, estamos impulsando un gran pacto, un acuerdo sociosanitario con el que entre todos, comunidades autónomas, profesionales y grupos políticos, podamos diseñar un modelo integrador al servicio de las personas que son el centro de todas nuestras actuaciones. Queremos mejorar más la atención, la coordinación de la sanidad y los servicios sociales y establecer además una cartera de servicios sociosanitarios. Pensamos que esa es la manera más adecuada y eficaz y eficiente de atenderlas. En definitiva, si me lo permiten, la mejor. En esa filosofía es con la que hemos diseñado la estrategia para el abordaje de la cronicidad, mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familiares durante el desarrollo de una dolencia de tipo crónico. En el caso de las neurodegenerativas, se completará con una estrategia específica en la que ya estamos trabajando. Señoras y señores, todos somos conscientes de la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos. Sin embargo, hemos conseguido progresos espectaculares. De la misma manera que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología nos permitieron, por ejemplo, mirar al cielo e iniciarnos en el conocimiento del universo, los avances técnicos y de la investigación biomédica harán posible muy pronto conocer también la complejidad de ese otro universo, el que nos hace únicos, el de nuestro cerebro. En relación a esta enfermedad, aún hoy desconocemos muchas cosas, pero desde el compromiso, desde el ámbito de nuestras responsabilidades, hemos de ser capaces de transmitir un mensaje de esperanza. Hoy quisiera animarles a todos ustedes, profesionales en el campo sociosanitario en demencias, a continuar llenando de contenido este mensaje de esperanza. Los logros que hemos alcanzado deberían renovar su empeño y su ilusión, mejorar la calidad de vida de los enfermos y familiares y darles nuevas energías para seguir buscando. Estoy convencida del que lo harán. Espero y deseo el mayor de los éxitos para este nuevo encuentro y que a este segundo simposio le sudan otros que contribuyan a nuestro objetivo. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León. Majestad, señora ministra, señor rector, señor alcalde, autoridades, señoras y señores. Por segundo año consecutivo, Salamanca acoge este simposio internacional Avances en la investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer, en el que se dan cita algunos de los más relevantes expertos en esta materia. Bienvenidos todos a Castilla y León. Quiero agradecer especialmente la presencia de su majestad la reina y reiterarle el respeto y el afecto de todos los castellanos y leoneses. Un sentimiento, señora, al que no es ajena la singular atención que su majestad presta siempre a las cuestiones más importantes desde el punto de vista social, como ocurre con la enfermedad de Alzheimer. Felicito por la realización de esta segunda edición a la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Desde luego, a este magnífico centro de referencia estatal de atención a personas con Alzheimer y otras demencias, del que nos sentimos muy orgullosos. Y a la Fundación Reina Sofía, con la que mantenemos desde el año 2008 ha hecho una intensa colaboración excelente. Castilla y León es una de las comunidades con mayor esperanza de vida de España. Desde 1975, ese indicador ha crecido en casi ocho años y medio. Es sin duda un éxito del conjunto de la sociedad y en particular de la ciencia. Aunque lleva aparejados algunos grandes retos, aquí se ha dicho ya, relacionados con el envejecimiento o incluso con el sobre envejecimiento de la población, como son el mayor protagonismo del Alzheimer y de otras enfermedades neurodegenerativas. En Castilla y León hemos trabajado muy intensamente para dar respuesta a estos retos. De la mano de unos servicios muy especializados, puestos en marcha gracias al esfuerzo de profesionales, y también hoy es un nuevo día para reconocerlo del impulso y de la atención de nuestras administraciones locales. Hemos llegado a construir un sistema de servicios sociales que hoy tiene la mayor y mejor cobertura de España y a ocupar una posición de liderazgo en la gestión de la atención a la dependencia, como vienen reconociendo diferentes informes externos y profesionales. Nuestra comunidad cuenta hoy con más de 44.000 plazas residenciales para personas mayores, con una tasa de cobertura del 7,6%. De ella estimamos que aproximadamente la mitad se encuentran ocupadas por personas con Alzheimer u otras demencias, a las que cabe sumar más de 2.400 plazas de estancias diurnas que se destinan también, según esas mismas estimaciones, a este tipo de enfermos. Una parte de tan extensa red que es impulsada por un imprescindible y vigoroso movimiento asociativo de enfermos y familiares, que gestiona hoy más de 800 plazas de estancias diurnas y que desarrolla también programas de estimulación cognitiva, apoyo psicológico y otros que benefician a más de 2.600 enfermos de Alzheimer en Castilla y León. Nuestra comunidad ha realizado tres grandes apuestas estratégicas que se han demostrado acertadas y de las que, vuelvo a repetir, son protagonistas los profesionales de los servicios públicos y también responsables gestores de los servicios sociales, como el actual director del inserso o la actual consejera de familia de Castilla y León. Esas tres apuestas han sido, primero, integrar el sistema de atención de dependencia en el conjunto de servicios sociales. En segundo lugar, priorizar, fundamentalmente en momentos de dificultad y limitación, los servicios profesionales. Y, en tercer lugar, acordar con el sector las medidas necesarias para su mejora. Todo ello ha propiciado, junto a una mayor calidad en la atención, un mayor dinamismo de nuestro sector residencial, que habrá crecido en un 15% desde el año 2007. Una mayor ocupación de nuestros centros, que han rebajado su porcentaje de vacantes del 22 al 12% en este mismo tiempo. Y un dato importantísimo, que Castilla y León sea la comunidad que más empleo profesional y especializado genera vinculado a los servicios sociales para personas dependientes. 6,18 por cada mil habitantes. Casi el doble que la media de España. Señoras y señores, estamos hablando de más de 15.000 empleos en este sector que determinan que de un reto, que de una preocupación, hemos construido también una oportunidad. Empleos, además, con unas características muy determinadas. Empleos no deslocalizables, radicados en buena medida en nuestro amplísimo medio rural. Y también, en importante proporción, empleos femeninos. A estas tres apuestas estratégicas, cabe añadir una cuarta de naturaleza transversal. La apuesta por la innovación. Y no por casualidad, entre las áreas estratégicas prioritarias que acabamos de planificar en el marco de los nuevos planes financieros de la Unión Europea en el horizonte del 2020, en la estrategia de especialización inteligente en innovación, la llamada RIS 3, se encuentra la aplicación de conocimiento y de tecnología en salud y en atención social. Un claro ejemplo de esa innovación es el impulso de nuevos modelos de atención y de gestión que suponen mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familias. Así, en los dos últimos años, hemos promovido en Castilla y León un nuevo modelo de atención que muy gráficamente hemos denominado en mi casa. Un modelo que apuesta por centros multiservicios como fórmula para aumentar los apoyos a las personas mayores en su propio domicilio y de rentabilizar, a su vez, los recursos residenciales existentes. En estos momentos disponemos de más de un centenar de estos centros que ofertan ya servicios asociados tales como ayuda a domicilio, lavandería, catering, rehabilitación, etc. Este modelo que, sobre todo, transforma las estructuras tradicionales de las residencias en auténticas unidades de convivencia diseñadas para dar el máximo protagonismo a la autonomía de sus usuarios. Hace dos años comenzó su pilotaje en el centro Los Royales, en Soria. Hoy hablamos de más de 40 unidades de convivencia distribuidas por todo el territorio de Castilla y León. Al comenzar 2015 serán al menos 100 y hemos decidido que este nuevo modelo se extienda a toda nuestra red pública puesto que la experiencia está resultando muy satisfactoria. Se trata de un modelo basado en las capacidades de las personas y no en sus deficiencias. Y estamos constatando que las personas más beneficiadas son aquellas que presentan un mayor deterioro cognitivo como los enfermos de Alzheimer. Los cuales se muestran mucho más participativos, más autónomos en las actividades de la vida diaria y con vínculos con sus familias mucho más fuertes. Queridas amigas y amigos, con este mensaje positivo concluyo. Porque un simposio internacional sobre la enfermedad de Alzheimer ha de constituir ante todo un motivo de esperanza para los enfermos, para sus familias y para toda la sociedad. Reiterando mi sincera gratitud a su majestad la reina, a doña Sofía, por su presencia ante nosotros, solo me queda desear que su trabajo, reflexión e intercambio de ideas en estas jornadas sean fructíferos. Que su deseo de innovación y su ambición por mejorar revierten en avances que beneficien a los enfermos de Alzheimer y a sus familiares en el día a día en su proyecto de vida en una atención cada vez mejor. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Aplausos.